¿Cómo te llamás? Humberto Humberto Yo soy Elena Elena, mucho gusto No voy a contar la historia real de mis padres Antes prefiero contar una distinta, más hermosa, más romántica Incluso cinematográfica Bueno ¿Cómo ilvanar aquí los fragmentos de la historia que deseo que papá y mamá vivan? Bueno, creo que las canciones son la mejor manera de ilustrarla Soy ese vicio de tu pie que no te puedes desprender Solo prohibido acariciar ¡Bravo! ¡Bravo! Meus brazos precisan de los meos Estoy tan sozinha Tu guafá el americano, americano, americano Siénteme que tu guafá Tu voy a vivir a la moda Más el bebé, whisky en soda Tu guafá el americano Tu guafá el americano, americano, americano ¡Bravo! 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 ¡Bravo!